Música La estera, la estera Música A no, 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 a no Ella pasó la borrachera, ay que tú me sacas Ay que tú me tienes, ay que tú me sacas Ay que tú me tienes mamá Ya tú sabes, ya tú sabes Y como decía Seguimos, más fuerte, más rápido Viene, eh, 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 eh Y donde están las mujeres Esta es la puña loca, esta es la puña loca Esta es la puña loca, esta es la puña loca Mira que te coge, mira que te agarra Mira que te coge, mira que te agarra Esta es la puña loca, esta es la puña loca Esta es la puña loca, esta es la puña loca Agua ¡Fuera! En mi corazón te llevo amasado en mi cerebro ¿Qué tal si ustedes me acompañan con este corito? El corito Pay attention Please, pay attention Para que tienda el japonés ¿Y ustedes? ¿Ustedes?